El juez William Hogan ha negado al Chapo Guzmán visitas y comunicaciones con su esposa Emma Coronel y con sus dos hijas menores de edad, sus chiquitas, sus gemelas, y también le ha negado comunicaciones con otros familiares. El narcotraficante condenado a cadena perpetua había solicitado que con cierta regularidad pudiera tener acceso a sus familiares. Lo cierto es que las condiciones en las que está detenido Guzmán Loera, la prisión de Florence en Colorado, son realmente extremas. Esa es la cárcel de máxima seguridad, más dura de todos los Estados Unidos. Ahí están recluidos terroristas, narcotraficantes destacados, asesinos seriales. Así vive Guzmán Loera en la cárcel de Florence. El exlíder del cártel de Sinaloa sufre otro revés de la justicia estadounidense. El juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, denegó la solicitud de Joaquín Guzmán Loera para recibir visitas y llamadas telefónicas de sus hijas y esposa. La extradición, juicio y sentencia de Joaquín El Chapo Guzmán es uno de los grandes logros de la justicia estadounidense en su combate al tráfico de drogas. Según la cifra definitiva de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 2022 el consumo de narcóticos dejó 107.941 muertes por sobredosis. Las autoridades de la Unión Americana han utilizado la imagen del Chapo como un ejemplo de persecución y dureza contra los capos de la droga. Fue el 20 de marzo cuando el Chapo presentó la moción para que se restablecieran las dos llamadas de 15 minutos que tenía derecho al mes con sus hijas y que fueron canceladas. Además solicitó que se le permita la visita de las menores y de su esposa Emma Coronel. El juez federal informó que la oficina de prisiones es la única responsable de las condiciones del confinamiento y aclaró que si el acusado se refiere a las medidas administrativas especiales que estaban en vigor antes y durante su juicio, fueron reemplazadas una vez que fue condenado y la oficina de prisiones lo asignó a sus instalaciones actuales. La prisión de máxima seguridad ADX Florence, conocida como el Alcatraz de las Rocosas, fue construida en 1994. Cuenta con 1.400 puertas automáticas, 12 torres con francotiradores, rayos láser, cámaras de seguridad inteligentes y un sistema infranqueable de seguridad. Los presos de mayor riesgo permanecen aislados 23 horas al día y tienen una mínima interacción humana. Solo se les brindan oportunidades recreativas, individuales, siete horas a la semana. La última vez que el capo mexicano convivió con sus gemelas fue en 2017, siete meses después de ser extraditado a Estados Unidos y recluido en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, Nueva York. Joaquín Guzmán Loera fue condenado en julio de 2019 a cadena perpetua, más de 30 años, por 10 cargos relacionados con narcotráfico a escala industrial, mientras que su esposa Emma Coronel obtuvo su libertad en septiembre de 2023 tras cumplir dos años y medio de prisión de los tres a los que fue condenada en 2021. Coronel se declaró culpable como parte de un acuerdo alcanzado con los fiscales de ayudar a operar el imperio criminal multimillonario de su marido y por participar en su fuga de la cárcel después de ser capturado en 2014. ¡Gracias! ¡Gracias!